Los dermatólogos tenemos muchas técnicas infiltrativas gracias a las que no solo somos capaces de rejuvenecer a los pacientes sino también moldear las caras y hacerlas más bonitas y no solo las caras sino que también los cuerpos ya que por ejemplo en la sesión que hemos tenido sobre técnicas infiltrativas hemos hablado de caras de cuellos de escotes e incluso de aumento del tamaño de los glúteos o sea que podemos tratar todo el cuerpo con nuestras manos hemos dividido la sesión en zonas geográficas de la cara y del cuerpo de manera que nos hemos centrado en las arrugas de expresión y en el tratamiento de las mismas y por otro lado en moldear esas caras desde el tratamiento de los labios con relleno que tan de moda hasta ahora mismo hasta el tratamiento de zonas como las ojeras la nariz o todo el óvalo facial y además tratamiento corporal de remodelado para aumento de glúteos tratamiento de celulitis flacidez corporal y bueno pues ha sido una mesa muy productiva uno de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta de dermatología estética es el rejuvenecimiento de la mirada pero no solo rejuvenecimiento sino que muchas veces la gente viene a nuestra consulta porque está cansada porque parece que está cansada y eso es por culpa de las ojeras y del tercio medio que con el efecto de la gravedad se nos va cayendo con los años así que lo que hacemos es reconstruirlo gracias al ácido hialurónico y somos capaces de dar a la cara un aspecto más bonito pero además más descansado no más saludable que es lo que queremos